Pues yo una vez iba andando por la calle y me encontré una bolsa. Y dije, ¿esto qué es? Bueno, pues a lo mejor seré maga o algo. Entonces, yo vi que aquí no había nada. ¿Veis? No hay nada. Pues ahora... ¡Hola! Aparece una cosa. Bueno, pues lo metemos otra vez y... ¡No aparece nada! Iker, ¿tú crees que lo puedes hacer tú? Pues ahora intentalo tú. ¡Nada! ¡Nada! ¡Pues sale! ¡Los pastos! ¡No! Nada, vení.